Ven acá, muchacho. Acércate. ¿Es esta la mesa de mi amigo Billy? Ja, ja, ja. A mi amigo le gusta hacerse llamar capitán. ¿Tiene una cicatriz en la mejilla? Sí. ¿Dónde está ahora? Esperaré aquí, entonces. ¿Eh? ¿Creías haberte librado de mí, amigo Billy? ¡Chico! ¡Dos jarras de ron! Billy Bones, ¿qué tienes que decir?